Bienvenidos a IRIS. Que prácticamente la desaparición de la menstruación, esa visita mensual que tenían todas las mujeres, que en cierta momento validaba su fertilidad, estaba asociado mentalmente a la sexualidad. Ya esa presión social de decir, bueno, si no consumo las hormonas no voy a funcionar sexualmente, no me voy a sentir bien, no me voy a sentir bonita, no me voy a sentir esplendorosa, eso es falso. No sé un postre para ti que sé que estás inscribiendo. Pero chocolate, ¿sabes que a mí me fascina? ¿Cómo vamos a hacer para este chocolate? Porque ¿sabes que chocolate implica que uno aumenta, que uno se puede comer? Sí, pero eso no. ¿Por qué no? ¿Por qué la diferencia de este chocolate es lo que yo veo allá afuera? O afuera tiene todo que no puede. Este tiene cacao.